Ahora el capítulo que toca, Gelo en verano, es mirar al firmamento. Nosotros no solamente con las Perseidas, sino porque consideramos que es un espectáculo que se puede aprovechar en verano cuando tenemos algo más de tiempo libre, podemos trasnochar más, las temperaturas son más agradables de noche incluso que de día y en comparación con el resto del año, con enfoques diferentes. En este caso nos ha llamado la atención lo que hacen desde Astro Accesible, un proyecto en el que buscan ayudar a personas ciegas o que tienen algún tipo de deficiencia visual, de baja visibilidad, de baja capacidad para ver, pues poder conocer más del mundo de la astronomía. Hemos quedado con el astrofísico Enrique Pérez Montero. Enrique, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El doctor Pérez Montero, que es científico titular de CSIC en el Instituto de Astrofísico de Andalucía, en Granada, y que en colaboración con otras entidades, en lugares como Sevilla, Almería o Asturias, se encarga de mostrar a aquellas personas que no pueden ver o no pueden ver bien cómo es el firmamento. La verdad es que la historia es bien bonita. ¿Cómo arrancó todo este proyecto, Enrique? Pues la idea, en realidad, surge de mi doble condición, no lo has comentado, pero yo, además de ser científico titular de astrofísico, también soy discapacitado visual. Yo padezco una enfermedad degenerativa que se llama retinosis pigmentaria, que me ha hecho ir perdiendo vista en los últimos años, hasta el punto de que yo llevo afiliado a la ONCE hace cuatro años aproximadamente, sin por ello haber renunciado a mi condición de científico. Entonces, en mi afán de explicar a los otros afiliados que esta doble condición era posible llevarla a cabo, seguir investigando en una rama de la ciencia tan aparentemente visual como la astronomía, y al mismo tiempo ir perdiendo vista, pues empecé a divulgar a la gente de Granada, donde vivo, y a fuerza de seguir explicándolo, pues empecé este programa divulgativo que hoy en día, bueno, pues estamos llevando a cabo en muchas ciudades españolas. Digamos, ¿cómo sería una lección contigo, para una persona que no puede ver o que tiene deficiencia visual? Pues en realidad parte de una premisa muy sencilla, y es el hecho de que en realidad todos estamos ciegos de cara al universo. Todo lo que hemos aprendido de la astronomía en los últimos cientos de años viene a raíz del método científico, y el método científico está basado en la observación del firmamento, pero este es solo uno de los pasos. Y en el último siglo incluso la observación del firmamento no la hacemos a simple vista, lo hacemos a través de telescopios especiales, incluso hay que lanzarlos al espacio para poder mirar el universo en ciertas longitudes de onda, y la mayoría de los que vivimos en ciudades grandes ni siquiera podemos ver las estrellas más brillantes, ¿no? Así que muchas veces cuando yo me pongo a explicar a los discapacitados visuales, muchos de los que aprenden grandes cosas que aparentemente pensaban que sabían eran las personas que ven tan bien, que en su esfuerzo por aprenderlo, pues se dan cuenta de que no es necesario ver para mirar las estrellas. Sí, en este sentido todos necesitamos ayuda para poder ver y entender, porque planteas, por ejemplo, planteáis, vuestro grupo Enrique, una pregunta, si es la astronomía una ciencia totalmente visual, entiendo que no es totalmente visual. Exactamente, no, no lo es, no lo es, de hecho si lo fuera seguiríamos pensando que la Tierra es plana, seguiríamos pensando que es el Sol, bueno hay gente que lo piensa, ¿eh? Que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, que el disco que vemos por las noches es un disco lechoso que no tiene nada que ver con los 100.000 millones de estrellas que lo componen, como es la Vía Láctea, y que las estrellas, esos puntos luminosos tan lejanos, son soles como el nuestro, ¿no? Algo que es totalmente contradictorio con lo que nuestros ojos nos indican. La Luna, ¿cómo se describe? Por buscar algo que todos a simple vista hemos visto, simplemente con unos prismáticos, ¿cómo se describe para una persona que o ha dejado de ver o no ha podido ver nunca? Pues esta es una de las fases pioneras de este programa, hay un material accesible que se ha desarrollado, colaboró de los nuestros en la Universidad de Valencia, y hay maquetas de la Luna en tres dimensiones, la gente puede palparla, puede tener una impresión de cómo son los crates, cómo son los mares, cómo la cara oculta de la Luna es aparentemente más guisa que la que mira de frente a la Tierra, y otros muchos accidentes geográficos, que de hecho a la gente que ve también le encanta poder tocarlo, ¿no? El ser humano le encanta tocar y poder experimentar para poder tener una noción de ciertas cosas, ¿no? Y la Luna no es una excepción, o sea que a todo el mundo le gusta. Luego hemos desarrollado otras láminas en relieve que muestran cuál es la distancia relativa entre la Tierra y la Luna, su tamaño aparente, y la gente termina encantada, porque se da cuenta de que tiene acceso a una información que a ellos pensaban que les estaba vetada, ¿no? Porque la astronomía muchas veces se divulga a través de ilustraciones, de animaciones, muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con lo que nos están contando, ¿no? Pero da la noción equivocada de que es necesario poder ver con nuestros ojos para poder entender, y no es cierto en absoluto. ¿Quién era el doctor Plató? El doctor Plató, bueno, este fue un físico belga del siglo XIX, era un científico muy brillante, de hecho fue el que montó el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Elija a principios del siglo XIX, y que en su juventud, en unas observaciones del Sol, él pensaba que quedó ciego en un periodo de dos, tres años. No es cierto, luego sabemos que no fue por la observación del Sol. El caso es que luego, lejos de dejar su carrera científica, continuó desarrollando el laboratorio, es verdad que con la ayuda de su familia, de colaboradores, pero no bajó su productividad científica, y se convirtió en uno de los científicos más productivos de todo el siglo XIX, con una carrera que duró hasta más de los 80 años, la mayoría de ellas sin ver. Yo tengo un par de artículos escritos sobre este científico porque me siento muy identificado con él, al ser científico y ciego o discapitado visual, como es mi caso, ¿no? Y luego, el trabajo, además de este proyecto, Enrique, que nos estás explicando lo que es el trabajo de investigación en el día a día, como son los estallidos de formación estelar en galaxias. ¿Esto tiene algo que ver con el Big Bang, con la gran explosión, o no? Tiene algo que ver relativamente. Los estallidos de formación estelar son procesos que se producen en la mayoría de las galaxias y que dan lugar a un montón de estrellas muy masivas que producen muchos elementos químicos nuevos. Todos los átomos que forman parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, de todo lo que tenemos a la atención de la mano, de la vista, son elementos químicos que se han producido en el interior de estrellas, decía Carl Sagan que somos polvo de estrellas. El Big Bang no es más que el primer estallido, es el estallido en el cual se produjeron los primeros elementos químicos y se dio lugar a la materia, digamos, tal como la conocemos. Los demás estallidos han dado lugar a moldeado, digamos, los elementos que todos conocemos ahora. Oye, ¿qué te parece este interés general que hay por cuestiones astronómicas que van desde curiosidades, como por ejemplo que este mes de agosto tiene Luna Azul, es decir, tendremos dos lunas llenas, ya tuvimos una el 1 de agosto y la última a finales de mes, como corresponde, al mismo tiempo que nos llama tanto la atención esa última frontera del ser humano o la próxima frontera del ser humano que podría ser Marte o la investigación en otros planetas, el Curiosity, del cual tres años que se cumple de la presencia de ese rover en el planeta rojo o también la sonda europea que llegó hasta ese cometa y que de vez en cuando parece que está despierta y nos envía algo. ¿Qué te parece todo ese interés que hay sobre este mundo? Bueno, me parece, por supuesto, estupendo. Nosotros los científicos tenemos una doble labor, que es la de investigar, pero al mismo tiempo, dado que es la sociedad a la que financia nuestras investigaciones, estamos en la obligación de devolveros a todos vosotros mediante nuestras explicaciones, mediante lo que hemos descubierto, todo lo que hacemos el día a día. Entonces, que la sociedad manifieste al mismo tiempo ese interés y que cada vez haya un mayor interés en todos estos descubrimientos es, la verdad, que es muy significativo. De todo modo, déjame decir con respecto a la luna azul, que es el típico ejemplo de un evento astronómico que no está bien divulgado. Y que, de hecho, las personas discapacitadas cuando me lo dicen, oye, yo qué pena que no pueda ver la luna azul. Es justo lo típico que no se explica bien. No es más que una coincidencia del calendario en el cual dos lunas llenas coinciden en un mismo mes, ¿no? Y que por una traducción mal realizada, pues hemos bautizado como luna azul, pero no tiene nada que ver con la luna azul. Yo insisto en que la mayor parte de la divulgación de la astronomía no hace falta hacerla por medio de imágenes. Muchas veces hay que describirlo bien. Yo sí que os pediría a los periodistas muchas veces que no hagáis el típico. La radio es más fácil. La radio, la verdad, es que es un medio más adecuado para divulgar ciencia para la gente que no ve, ¿no? Pero otros medios visuales, como los periódicos, las televisiones, que no se basen tanto en el uso de imágenes porque pueden llegar a dar una idea equívoca a los que no ven porque, por un lado, piensan que no llegan a esa información y a los que ven también porque también se llevan una impresión equivocada. Que Blue Moon no es que la luna se convierta en azul. Es un poco la conclusión que extraemos sobre ese comentario también atinado. Enrique Pérez Montero, científico del CSIC, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, y que, junto a otras personas, está en este proyecto, en esta realidad, que es la de dar a conocer a personas que no pueden ver o que tienen poca capacidad para ver, conocer más sobre la astronomía. Enrique, muchas gracias por contárnoslo. Y ánimo, muchas gracias. De nada, un placer. Encantado. Hasta luego. Hasta la próxima y un saludo.